Cada lágrima valió Una estrella y un color Un misterio y un amor De espera de metralla ¡Vamos, viejo, viejo! 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 ¿Cuándo me viste seco Iñaki? Iñaki Diego no va Para que no salgan tan lindas las fotos Iñaki Diego no va Iñaki Diego no va Iñaki Diego no va A vamos a canar A la tierra volverás No la hieras nunca más Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor La semilla y tu color Tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu pañal